Cristo Señor, mi Dios y Salvador Mi gran anhelo es servirte a ti Oh Salvador, yo quiero siempre amarte Y en tus pasos quiero yo seguir Rindo mi ser a ti mi Redentor Oh comunícame tu grande amor Cristo Señor Mi apoyo en el pasado Mi esperanza en años que vendrán Defensa mía, sé que en esta vida Sé tú mi paz por la eternidad Rindo mi ser a ti mi Redentor Confío en ti Oh Cristo mi Señor Amén 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 Gracias.